Hola niños, buenos días. Hoy vamos a trabajar con lengua materna. Les voy a enseñar, o más bien les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo siguiente. Que les preparen. ¿De acuerdo? Nuestro tema es origen y uso de situaciones de la lengua indígena. En nuestro libro nosotros tenemos esta imagen, ¿sí? Esta imagen, esta imagen que dice estaku, nos dice que es de origen totonaco. Vamos a investigar qué significa. ¿Ya se imaginan más o menos qué significa? Viendo la imagen, vamos a ver. Aquí nos va a mandar a un link en el que nos dice totonaco, ¿sí? Y vamos a escribir la palabra que estaba. S-T-A-T-A-U con acento. Y nos dice qué significa. Estrella, ¿de acuerdo? Estaba muy fácil porque la imagen ya nos decía qué era, ¿va? Nos habla también en el libro acerca de Inalí. Y qué es ese instituto, sus siglas son Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Inalí. Y esto es importante. Aquí en el libro nos pregunta, ¿por qué es importante saber, conocer qué hace el Inalí? ¿Qué deja en nosotros? Aquí nos dice que el uso de las lenguas indígenas muestra la relevancia y el respeto que tenemos a esa identidad de pueblos y junto con su cultura. En el país existe mucha gente, muchos pueblos que siguen hablando idiomas o lenguas indígenas, pues que a lo mejor es su única forma de comunicarse, ¿no? No siempre va a ser el español como nosotros lo conocemos. Inalí tiene una página de YouTube. Muy probablemente es un idioma que no vamos a entender. Es una lengua que por más que intentemos entenderla está muy difícil. Vamos a ver un video. Y lo que nos va a ayudar este video es justamente a escuchar. Va a haber muchas palabras que seguramente ustedes han escuchado, con las que están familiarizados. Y nos vamos a ayudar también con las imágenes, ¿vale? Vamos a ver este videito. Pongan atención. Pongan atención. Pongan atención. Gracias. 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 Entonces, les voy a dar alguna información acerca de las lenguas mexicanas. Nos dice, realmente es una riqueza cultural en peligro. Muy pocos países tienen esa fortuna de tener su idioma o como nosotros lo conocemos como la lengua materna, que es el español, y tener muchos pueblos que tengan otro tipo de lenguas. Nos dice, en México viven 16 millones de indígenas, de los cuales menos de 7 millones hablan su lengua madre. En este caso, ¿cuál sería la lengua madre de ellos? Pues a lo mejor el totonaca, ¿no? En nosotros nuestra lengua madre o nuestra lengua materna es el español. Es decir, pero nos dice que ese número continúa a la baja porque esta situación pone en peligro la existencia de las distintas lenguas utilizadas en el país y nos arroja más datos. Por ejemplo, de este lado donde está la muñequita, nos dice que los hablantes, 6.7 millones de mexicanos, población de 5 años o más, de esos 16 millones, de los 16 millones de indígenas que existen. O sea, son demasiadas personas, tal vez no están a nuestro alcance, no están cerca de nosotros, pero si se dan cuenta estamos hablando de millones de indígenas que existen. Nos dice también que actualmente en México se hablan 68 lenguas indígenas. Y estas lenguas indígenas tienen a su vez 364 variantes en todo el país. De esas 68 nos da 6 que son las más habladas en México. El Nahual, en Lawatle, que nos arroja el 22.9%, el Maya disminuye en 11.5%, el Mixteco el 7.1%, el Seatl, Seatal 6.9%, Zapoteco 6.3% y el Tzotzil en 6.2%. Imagínense, solamente estamos hablando de 6 indígenas, 6 lenguas indígenas, pero nos habla que esos 16 millones de indígenas hablan hasta 68 lenguas indígenas. Depende el pueblo, depende la cultura, son muchísimos, muchísimos pueblos, millones de personas que no precisamente hablan el español, hablan alguna lengua indígena. Nos dice que las lenguas en peligro de extinción son 64 variantes, y esto es debido a que las hablan menos de 100 personas. O sea, son muchas lenguas, pero a su vez no la hablan muchas personas. A lo mejor el máximo de 100 personas podrían hablar maya. Entonces, es por eso que se empiezan a extinguir, porque pues son personas o familias que pues van muriendo y que ya no se hereda esa lengua y desaparece totalmente. Y además pues ya no es necesario. Cuando esos pueblos, esas culturas empiezan a acercarse a zonas más urbanas, pues tienen que adaptarse a nuestra lengua, que en este caso es el español. Entonces, es muy difícil que perduren. Perduran dentro de su cultura, pero ya al salir, al comunicarse, al crecer, pues desafortunadamente desaparece. Tenemos aquí el mapa de México. Y nos dice, por ejemplo, en Baja California, hay otra lengua indígena que se llama Quiligua. ¿Ese está en peligro de extinción? ¿Cuál nos dice que es uno de los motivos por que está en peligro de extinción? Quiere decir que en Baja California hablan el Quiligua, pero lo hablan muy pocas personas. En Oaxaca hablan el Chocholteco lo mismo. Lo hablan, pero no lo hablan muchas personas. En Chiapas, el Mochó. En Tabasco, Diapaneca. Y en Veracruz, en Nahuatl. El Nahuatl, por ejemplo, es muy conocido desde las lenguas indígenas, que si bien no conocemos, no sabemos, pero hemos escuchado hablar más, que por ejemplo el Mochó o el Chocholteco, pero es de las lenguas que está en mayor riesgo de extinción. Nos dice que las lenguas habladas en el mundo son más de 6.000 lenguas. De esas 6.000 lenguas, México tiene el 68 de esas 6.000. Sin embargo, nos dice que del mundo de esas 6.000 está en peligro de extinción, pues prácticamente la mitad. ¿Y por qué peligran? Desaprobación social. Es decir, no es tanto la necesidad, cuando yo voy a una ciudad o a una zona urbana, necesite hablar el español, sino que en sí la gente pues hace hasta cierto punto una discriminación, y los ofende, o en vez de ayudarlos a entender un poco su lengua, pues los discriminan, les dicen, no, pues no, no te entiendo, y pues ellos se ven obligados a pues desaparecer su lengua, adaptarse al español, más por la desaprobación social que por una adaptación que nosotros podamos tener a su lengua. Nos dice también de las migraciones, cuando pues los pueblos, esas culturas se ven obligados a irse a zonas más urbanas, pues desafortunadamente tienen que adaptarse a lo que pues habla la mayoría, y pues en ese momento pues ellos dejan de hablar su propia lengua. Y la mezcla de lenguas, que es muy parecido al otro, ¿no? Pudiera ser, si a lo mejor algún pueblo cercano a la ciudad o a zonas más urbanas, pues pueden a lo mejor hacer esta mezcla, ¿no? Como de meter palabras pues totalmente en español y a lo mejor en náhuatl, este, pero pues lo que sucede aquí es que se va extinguiendo poco a poco. Entonces es muy importante que también conozcamos, que a lo mejor este, sepamos, hay muchos nombres de algunas lenguas indígenas que pues también se usan. Investigar un poquito, esa, esa parte del canal de YouTube, vienen muchos videos. Ahorita está muy actualizado referente al coronavirus. No es necesario que lo traduzcan, no es necesario que lo entiendan. Con el simple hecho de esas palabras claves que nosotros también usamos y de las imágenes perfectamente le vamos a poder entender a ese video. Ahora sí, las actividades. Van a escribir en su cuaderno de lengua materna de 3 a 5 renglones de lo que lograron entender del video. Puedo agregar, yo reconocí ciertas palabras y a través de las imágenes que entendí yo del video. ¿De qué me habla el video? Estaba muy explícito en las imágenes. Puedo agregar palabras que entendí y apoyarme de las imágenes de 3 a 5 renglones lo que lograste entender del video. ¿De acuerdo? Y tu segunda actividad va a ser responder las páginas de tu libro de dominios de español, la página 199, 200 y 201. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ver un poquito más acerca de las lenguas. Vamos a leer una, vaya una lectura, pero en la lengua original y la traducción para poderla entender un poquito más. Y recuerden que estoy resolviendo dudas en cuanto a sus actividades. Voy a estar al pendiente únicamente mensaje privado por vía Edmode. ¿De acuerdo? Realicen sus actividades y nos vemos más tarde. Bye, bye.